I'm alone, yeah, I have some pride, I'm dead Shining out, yeah, I have some things to say I'm alone, yeah, I have some pride, I'm dead Shining out, yeah, I have some things to say Ah, suelta esas cadenas y no temas A liberar lo que tu alma desea Elimina de tu vida los problemas que acarreas Y así bloqueas cada momento que no quieras Es como si pusieras las reglas que tu escogieras Y escribieras la vida que tu más quisieras La vida que tu más quisieras Hey, que todo está mal La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere No siempre obtendrás lo que de veras quieres Lo que de veras quieres Pero tarde o temprano serás el humano Que vive en un ambiente sano En cual veías tan lejano, casi en otro plano Y entenderás que tus esfuerzos no fueron en vano No fueron en vano cada uno de tus fallos La vida a veces te golpea y tendrás que ver la pelea Liberar tu alma no será fácil tarea Es una odisea, es siempre con la idea De dejar afuera lo que te bloquea Por muy alta que esté la marea Lucha contra lo que sea Y podrás lograr tu alma liberar Despojate, libérate, entiéndete, ámate Tienes mucho que aprender Llegarás a enloquecer Pero esta es la batalla que tú tienes que vencer Parte por un cambio en ti Empieza a ser feliz Y no te preocupes de lo que esperan de ti De lo que esperan de ti I'm alone, yeah, I have some pride, I'm dead Shining out, yeah, I have some things to say I'm alone, yeah, I have some pride, I'm dead Shining out, yeah, I have some things to say My head's been rough, but we'll be just fine We'll work out, yeah, we'll survive We mustn't end a few just fine We'll work out, yeah, we'll survive